vamos a ver si la contesta en algún momento porque me parece muy interesante ahora hablando de venga la alegría a net cuburú a net cubur ayer en la saga con arde la micha si estuvieron flans y pandora y ya ves que en plans está ilse no ilse olivo no y entonces está y les empezaron la gira no ya la van a empezar si ya la empezar en tijuana si no me equivoco bueno total es que a net cuburó al parecer siempre le pregunta lo mismo a irse sobre la relación entre manuel mijares y ahí y como ahora trabaja con maite de pandora pues pregunta que qué onda manuel mijares anduvo con irse claro en qué momento en los noventas durante siete años de forma intermitente pero el también lucero donde estaba todavía no todavía no pero pero de con maite también tuvo una relación larga de forma intermitente o sea que terminaba en bolsa o sea mi mijares le daba vuelo a la hilache lo regresaba con una con irse y luego la hilache no volvía con maite y luego y así se la pasó durante muchos años entonces según dice ayer ilse pues a net cuburó le pregunta por las cosas de tontas que eso se lo preguntó en una en una conferencia de prensa y que siempre le hace las mismas preguntas tontas así dijo irse un contra net cuburú duro y directo duro y directo duro y directo duro y directo contra la pregunta constante de anet o sea que no es como no se la topa y él se llama con los amores y no la vuelve a ver ahí allí sé qué pasó con el romance o sea siempre lo mismo y ella dice que hasta la vela y él sé por qué no puede vivir la mujer si no le contestas exactamente es como tu pregunta de a qué huele verónica castro no pero yo la lanzo al aire mismo que venga verónica y me conteste y por qué no y si un ya no te hablas con yolanda tú no tú a mí no me me dice es no sabes de lo que yo soy capaz bueno el caso es como ves no pues ahí está otra pregunta al aire hoy no pues pura pregunta no vamos a acabar nunca acabo aquí oigan de veras oigan vamos ahora pero hey no 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 te desconectes a continuación puedes ver dos de nuestros vídeos aquí en la pantalla te los vamos a dejar para que tú le des clic y simplemente vayas y veas mucho más contenido recuerda que este es el canal de información familiar de espectáculos de youtube hasta la próxima